Los vecinos de un pueblo en Bolivia dicen haber recibido la visita de un extraterrestre. Sostienen que se parecía encima al chupacabras y que persiguió a niños y jóvenes. Además, un experto asegura que un objeto brillante cayó ahí justo en el mismo lugar. Bernabé López nos cuenta más. Un visitante de otro planeta es lo que están seguros de haber visto en este vecindario. Lo vemos nosotros, nos mira y su cabeza es así, igualada, y tiene dos ojos. Y el tiro no ve y él le tira su mano largo y tiene tres dedos. Sucedió en el barrio de Monteagudo, en Santa Cruz. Minutos antes, testigos aseguraron que un halo de luz aterrizó en el lugar. Al ingresar el objeto por el cielo, se escuchó como un estampido, o sea, un estruendo ahí, como un trueno. Y además, las características de este objeto es como que lanzara fuego. Vimos que cae algo del cielo, algo así medio anaranjado o rojo. Cuentan que luego del estallido, se vio deambulando por las calles a un ser pequeño, que parecía en chupacabras y que atemorizó a niños y jóvenes. Esta madre está preocupada, porque piensa que habría escaneado a sus hijos. Los estudian, para ver qué piensan ellos, y ellos graban en su mente qué es lo que sienten, para que ellas sientan lo mismo. Dicen que dejó marcas visibles y que no era ningún animal conocido, pero luego huyó. Y un par de horas después, la luz desapareció en el cielo, dejando rastros, en forma de círculo en medio del pasto. Y cuando llegamos acá, al rato se empezó a escuchar como turbinas de un avión, como trueno. El experto sostiene que se debe seguir investigando y pedir apoyo científico para analizar las huellas. Mientras tanto, los testigos más afectados reciben atención psicológica. Desde la academia, nosotros podríamos pensar que se trató de un estrés colectivo, ¿no? Popularmente denominado histeria colectiva o psicosis colectiva. También trabajamos para que la persona no se crea loca en términos comunes y populares. Desde Santa Cruz, Bolivia, Bernabé López, Telemundo. Pues sobre este asunto, ese ufólogo mantiene que podríamos estar, dice él, siendo objetos de un estudio de otro planeta. Pero la psicóloga apunta que puede tratarse de alucinaciones. Seguro que en casa tienen una buena opción sobre esto. BINCHA